Te entrego Lo que soy Me rindo Ante tu amor Crea en mi corazón Con hambre de ti Con hambre de ti Derramo Mi vida Ante mi luz Y mi guía En la cruz Encontré el perdón Me vuelvo aquí Me vuelvo aquí Soy tuyo Dios Y tú eres mío Te amo Señor Nunca te dejaré Viniste a mí Volví a existir Anhelo tener Tu abrazo otra vez Tu abrazo otra vez Tu abrazo otra vez Ven y habita en mí Te adoraré Y cantaré Soy tuyo Dios Y tú eres mío Te amo Señor Te amo Señor Nunca te dejaré Viniste a mí Volví a existir Anhelo tener Tu abrazo otra vez Soy tuyo Dios Soy tuyo Dios Y tú eres mío Te amo Señor Un abrazo otra vez Soy tuyo Dios Soy tuyo Dios Y tú eres mío Te amo Señor Tu abrazo otra vez Estoy corriendo A tus brazos Dios Regreso a ti Estoy corriendo A tus brazos Dios Regreso a ti Estoy corriendo A tus brazos Dios Regreso a ti Estoy corriendo Estoy corriendo A tus brazos Dios Regreso a ti Estoy corriendo A tus brazos Dios Regreso a ti Y estoy corriendo A tus brazos A tus brazos, Dios, regreso a ti Soy tuyo, Dios, y tú eres mío Te amo, Señor, nunca te dejaré Y lista mía, pude a existir Anhelo tener, tu abrazo otra vez Gracias por ver el video